Desde el Estadio Arena de Villa Carlos Paz se lleva adelante el Campeonato Sudamericano de Judo, Villa Carlos Paz Córdoba 2022. Maestro Casinerio, desde la Confederación Argentina y Sudamericana de Judo, ¿qué balance se hace de este Campeonato Sudamericano? Bueno, un éxito muy grande porque primero a la gran cantidad de participantes y de países de Sudamérica que están presentes, hay que entender que si bien es cierto que estamos hablando de un Campeonato Sudamericano, nosotros tenemos que... esta es una etapa en la cual ellos están madurando, ¿no? Porque pensar que las medallas más importantes son a nivel Panamericano. Pero ahora tienen una prueba que es el Open. Este evento es de la Federación Internacional de Judo que otorga puntajes para los Juegos Olímpicos y para los próximos Juegos de Chile, para los Juegos Panamericanos. Y acá está la Campeona Olímpica y Mundial que viene a buscar sus puntos. Desde Brasil también está otro judío, es tercero medallista olímpico. Y después tenemos Campeones Panamericanos y Sudamericanos. O sea, acá vienen a buscar los puntos. Este es otro nivel, ¿no?, de competencia con respecto al que se hizo durante toda la semana que era Sudamericana. ¿Qué cantidad de competidores vinieron? Yo supongo que debe ser, de acuerdo a lo que me dijeron, más de 500. Sí, sí. Muy buen número. No, no, más de 500 y hay que pensar que esos son los que suben a la colchoneta. Después tienen todos los equipos técnicos, médicos, la gente de los presidentes de las federaciones, los padres, porque hay niños también en el sudamericano. Y durante la semana se ha movido en forma permanente. Desde el Estadio Arena con el Campeonato Sudamericano de Judo, Villa Carlos Paz, Córdoba 2022, Rubén Alvaraz para el canal Show Sport.